Luego de una triangular cantonal y posteriormente otra triangular contra Osa y Buenos Aires, Pérez Celedón está a solo dos partidos de regresar a unas justas nacionales. Para hacerlo deberá vencer a corredores en una final pactada a dos juegos, iniciando este sábado en el polideportivo de Pérez Celedón. En el cuadro, generaleño dicen estar ansiosos por el duelo final y consideran vital sacar una buena ventaja en casa y así desprenderse de la presión. Bueno, por dicho, estamos en la fase final ya a dos partidos de poder clasificar a Juegos Nacionales nuevamente con Pérez Celedón. No, a veces no se sabe si en esta serie es llamar ventaja o qué, empezar a jugar de primero aquí, pero lo importante es sacar una buena ventaja e ir allá y pasarles la presión a ellos, que es lo que queremos, es lo que estamos pensando aún así, sabiendo que tenemos equipo para ir a jugarles allá también. En el caso de los guerreros del sur, que representan a Pérez Celedón, deben canalizar las fuerzas, pues aparte del trabajo de Juegos Nacionales, el equipo está de lleno en el torneo de la categoría en una fut. Sí, se tiene que manejar bastante bien. De hecho, la semana que viene tenemos partido igual sábado y domingo, sábado allá en Golfito y el domingo contra Cartago, entonces tenemos que manejarlo bien, tenemos que saber cómo hacer las cosas, porque el desgaste de los jugadores, más todo el trajín que tienen en sus colegios, en sus casas y todo eso, entonces tenemos que dosificarlo bastante bien. Uno de los aspectos que resaltan en el cuerpo técnico es la unión de grupo y lo variado en cuanto a características de cada jugador, lo que permite a la estratega tener variantes para encarar los duelos y sorprender al rival, sin importar quién juegue. La verdad de este grupo, de la 17 por así llamarlo, de nosotros de Pérez Celedón, es bastante compacto, es bastante equilibrado en todas sus líneas, ellos tienen un buen ambiente como grupo, entonces todo eso ayuda más a poder ir concretando partido a partido, todas las fechas para llegar al objetivo. Ahorita, el más rápido que tenemos es el sábado que jugamos contra Cartago, nuestro primer partido, ya después pensaremos en los Juegos Nacionales, pero con día se va trabajando para diferente objetivo. El duelo será este sábado a la una de la tarde.